No, ¿tu relación es abierta? No, mi relación nunca es abierta. Igual, a ver, igual, si es que yo, o sea, yo sí tuve una pareja con relación abierta. Y me acuerdo que dijimos, el primero que, esta historia la voy a contar corta, en algún momento lo contaré con Toys y Toys y Tais, ¿ya? Pero yo me acuerdo que, que con una chica que conocí, le dije, ¿sabes qué? Hay que salir casual y que pase lo que tengan que pasar. Y el que el primero, ¿tú estás buscando algo serio? Y me dijo que no. Y yo tampoco, ¿no? Algo chévere nomás. Y le dije, este, el primero, hay que hacer un contrato, el primero que se enamora pierde, y ahí tiene que quedar todo. Y yo perdí, mano. Esta vez, se lo juro, me voy, se lo juro, mano. Yo te vine perdiendo, me voy. Gente, yo tengo un montón de cosas que contar. Créanme que, yo no soy pendejo, y lo vuelvo a aclarar, yo no soy ningún pendejo. Pero yo siempre he parado con chicas. Yo siempre he parado con chicas, de verdad. Y no significa que con todas las chicas he tirado, con todas las chicas he tenido algo, no, no, no. Sino que yo soy una persona que sabe escuchar, que sabe hacer reír. Así como la, la, mi amiga que les conté ayer, que me llamó después de años solo para hacerla reír, ¿sabes? Entonces yo siento que, como que siempre, o sea, como que les gustan las chicas porque, soy una, soy un buen chico. O sea, ¿sabes? Pero yo tampoco no, no hago eso a propósito para ligar o para, para agarrármelas o ligar. No, simplemente yo soy así, de verdad. O sea, yo tal, tal cual así le estoy contando, así soy. Tal cual me ven a mí así, así soy. Así tal cual. Entonces, este... Me acuerdo, y fue bacán la relación abierta. Valor donó X1, Nero, ¿no pensaran que eres cabro? No, que, hermano, yo, o sea, si el resto piensa que soy cabro, no importa, hermano. Yo afirmo, a mí me gustan las mujeres. Hola, Murapoya, puta madre, hermano. Este... Lo que sí... Ah, ya, la relación abierta. O sea, entonces, nosotros como que nos veíamos y ella se podía ver con otros chicos si es que él quería, y ella quería. Y yo me podía ver con otras chicas si es que yo quería. Obviamente, pero siempre y cuando nos digamos las cosas, ¿no? O sea, ella me tenía que decir cuándo yo estaba interesada en otro chico, de verdad. Y yo tenía que decirle lo mismo. Y era chévere, hermano. De verdad, la relación abierta sí me gustó muchísimo. O sea, sinceramente sí estuvo bacán, porque era como que nos veíamos, estábamos, y después nos separábamos, y cada uno por su lado. No tenía alguien atrás que me diga, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿Con quién andas? ¿Sabes? Y era bacán. A mí me vaciló muchísimo la relación abierta. Pero eso fue la primera y única vez que tuve una relación abierta. Porque, como les digo, perdí yo porque me enamoré. Me enamoré, hermano, y ya, pues, ¿no? Hasta ahí nomás quedó las cosas.